hola hola chicas bienvenidas una vez más al canal en esta ocasión vamos a hacer un moño en este modelo lo hice en esta combinación también lo hice en esta otra y en esta otra pero lo vamos a hacer así sólo vamos a hacer el otro par de este y la lista de materiales que vamos a necesitar son un listón de 37 centímetros de largo por 4 de ancho popotillo falla o como tú lo conozcas un listón de 12 centímetros de largo por 4 de ancho no sé si lo aparecen que este brilla está muy bonito se ve muy hermoso decoración a su gusto chicas ya saben como de costumbre en esta ocasión yo voy a usar esta piedrita y la pegué aquí al listón con el que vamos a amarrar nuestro moño a nuestro broche chicas así y comencemos chicas y agarramos nuestro listón de 12 centímetros y vamos a quemar la orillita para que no se den los de sila chicas aquí lo vamos a marcar por el centro también aquí vamos a ponerle una pequeñita gota de silicón y lo reservamos vamos a agarrar nuestro listón de 37 centímetros chicas y vamos a marcar lo que sea en 15 centímetros 15 centímetros aquí vamos a hacer una marca vamos a pasarle calor asegurarnos que allí quedaron nuestros 15 centímetros marcados aquí vamos a doblar un poquito también para hacer nuestra marca aquí vamos a doblarlo a la mitad pasarle calor también para hacer la marca de nuestro moño ahora vamos a meterlo hacia abajo lo tenemos así solo vamos a darle vuelta y vamos a poner nuestra marca sobre nuestra marca no sé si la presioné aquí está la marca lo doblamos lo doblamos así aquí está la otra la marca del centro del moño aquí agarramos un un alfiler y lo sostenemos ahora vamos a doblar ahora vamos a doblar hacia adentro vamos a dejar como un centímetro o medio centímetro de separación aquí del doblez del doblez este a este y aquí en la orillita de este vamos a a restenarlo así ya he hecho esto aquí vamos a doblarlo hacia atrás y aquí queda empalmado así y ya este sobrante lo solo lo vamos a doblar hacia adentro el sobrante solo lo vamos a doblar hacia adentro así de esta manera y así nos va a quedar aquí vamos a agarrar nuestro todo nuestro listón desde abajo yo voy a poner el de 12 centímetros encima así de esta manera aquí vamos a retirar nuestro alfiler y vamos a hacerle solo dos dobleces uno y dos aquí sin soltarlo vamos a introducir nuestra aguja con hilo vamos a darle un par de vueltas y vamos a y y lo acomodamos y así nos queda chicas ahora vamos a poner silicón el necesario chicas para pegar nuestra pinzita y lo sostenemos hasta que enfríe y 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 así nos han quedado nuestros moñitos chicas nuestro par de moñitos espero y les guste y lo lleven a cabo y si les gusta no se les olvide regalarnos un like y las miramos en el próximo video ok bye bye y y y y y y y y y